Fortaleza y Liga Deportiva Universitaria de Quito jugarán la final de la Copa Sudamericana y aquí estoy con el vídeo de análisis previo para ver los puntos fuertes, los débiles y las variantes de estos equipos de cara al partidazo a disputarse el próximo sábado 28 de octubre en mi querido Uruguay, allí en la ciudad de Maldonado en el estadio Domingo Burgueño Miguel. Antes que nada me presento, mi nombre es Pablo Martínez y les doy la bienvenida a mi canal. Vamos a la pizarra para ver cuáles pueden llegar a ser las posibles alineaciones de los dirigidos por Pablo Boivoda y Luis Subeldía por el lado de los brasileños Joao Ricardo estará en el arco, Tingá, Emanuel Brites o Benevenuto, puede llegar a ser una de las variantes allí en la saga, Titi, Pacheco se completa la línea de 4, una estructura 4-2-3-1, Caio Alexandre, atentos con este jugador y Cegu Ellison el doble 5, Iago Pikachu o Mariño. Esta alineación fue con la que se inició el partido revancha semifinal contra Corinthians, pero Mariño puede llegar a estar como titular sin ningún problema un jugador, desde mi punto de vista, pintado para este tipo de partidos. Tomás Pochettino en el centro allí del tridente de volantes ofensivos, Guilherme por izquierda y Juan Martín Lucero, el argentino ex Colo Colo, en el centro del ataque. Por el lado de Liga de Quito, Alexander Domínguez, Dida en el arco, por el lateral derecho José Quintero, creo que le dicen el choclo a Quintero, ustedes me lo pueden aclarar allí en la zona de comentarios. De paso, se agradece el me gusta a este video y su predicción por allí, cómo va a salir el partido, cuál va a ser el resultado, quién será el campeón y además se agradece y mucho la suscripción al canal. Sigo con la alineación de Liga, Ricardo Adé, Facundo Rodríguez, Leonel Quiñones en el lateral izquierdo, el doble 5 del capitán, Ezequiel Piovi y Mauricio Martínez. Por el lado derecho, Renato Ibarra, Johan Julio, más cerquita allí del peruano Paolo Guerrero, el centro delantero y por izquierda, quizás juegue Alexander Alvarado, más allá que Sebastián González lo ha venido haciendo en los últimos partidos de Copa Sudamericana, pero por lo que vi en los últimos partidos de Liga en la Liga Pro, que por cierto, los amigos de Ecuador, les digo que voy a estar empezando a analizar partidos de la Liga Pro, voy a empezar a familiarizarme con la Liga, quiero empezar a hablar de las distintas ligas de Sudamérica y el otro día empecé por Colombia, voy a empezar a hablar también de la Liga Pro, estén atentos al canal, activen las notificaciones, después de suscribirse por supuesto y verán que voy a tener una cosita para compartir con ustedes de los postpartidos por supuesto. Ese es el once posible, pero he visto que ahí Alvarado tiene chances de jugar este partido, perdió un poco de pie tras la expulsión en el partido revancha contra San Pablo por cuarto de final, aquel que se le complicó a Liga, en ese momento lo tenía bastante controlado y después ahí San Pablo se le tiró arriba y logró el gol que precisaba para mandar el partido a los penales. Pero bueno, más allá de eso, esto creo que pueden llegar a ser las alineaciones de los equipos, vamos a ver algunas variantes y características también de los equipos, voy a empezar por el lado de Fortaleza, un equipo que es muy intenso, con un ataque vertical bien definido, tocan la pelota así, pero sin adorno, sin mucha vuelta, es un equipo de juego directo y muy intenso, que presiona alto cuando no tiene la pelota, que intenta recuperarla rápidamente presionando sobre la misma después de alguna pérdida, eso es lo que lo hace peligroso a este equipo, que por supuesto tiene algunos baches en esa intensidad y en esa ida y vuelta que por momentos propone, queda muy estirado, por allí Liga tiene la posibilidad de aprovechar espacios, cosa que voy a hablar ahora en unos minutos sobre las cuestiones tácticas y algunos movimientos del equipo ecuatoriano. 4-2-3-1, 4-3-3 son las posibles, el parado del equipo de Boivoda, que habitualmente sale con tres en el fondo, los encargados son los agueros, si no es Brites es Benevenuto junto a Titi, y Caio Alexander son los tres que van sacando la pelota desde el fondo, Caio Alexander es el organizador, el que marca los tiempos y el ritmo del equipo, la idea de fortaleza siempre es llegar con mucha gente al ataque, y a diferencia de lo que ha hablado de otros equipos, cuando salen desde el fondo es un festival de toque con el arquero, una vez que la pelota llegó a Caio Alexander en el segundo toque, no mucho más, pueden haber distintas alternativas, por supuesto, porque el rival juega, lo puede atacar, Liga de Quito es un equipo que por momentos presiona alto y trata de ahogar a la salida del rival, pero lo que trata de hacer el equipo de Boivoda es pasar rápidamente con transiciones, defensa, ataque, rompiendo líneas a través de este jugador. Y aquí va a ser muy importante el complemento de Piovi con Mauricio Martínez y alguna referencia que pueda tomar en lo personal el número 16 a la hora de apretar la salida. Si no es él, debería ser Johan Julio el que aparezca allí a molestar, hacerle sombra a Caio Alessandre y tratar de generarle alguna dificultad para el traslado de juego. Paolo Guerrero, por lo general, es el primero que va a atacar al que tiene la pelota en el primer toque. El equipo de Liga, vamos a suponer que la pelota anda por acá, por la derecha, para poner una situación de juego. Aquí puse a González en lugar de Alvarado, dentro de las variantes, por supuesto. Miren, voy a poner a Mariño dentro de los 11 de Fortaleza en lugar de Yao Pikachu, por ejemplo. El equipo de Fortaleza, si no sale rápido con Caio Alessandre y una de las cosas que intenta hacer es o romper líneas tratando de encontrar a Pochettino que siempre se ofrece como opción de pase o ir directo con Lucero o Mariño con algún pelotazo cruzado, es poder cambiar el juego con Guilherme o con Pacheco rápidamente a un equipo que lo tenés contra un costado, le volcás, haces que el rival se vaya contra un sector de la cancha, inmediatamente los de Pablo Boivoda intentan cambiar el sentido de la orientación de juego rápido para sorprender al rival y encontrar espacios para irse directo al ataque. Como les decía, el equipo brasileño este no tiene adornos, no toca la pelota innecesariamente, por momentos es demasiado intenso, se pasan de rosca de intensos y empiezan a aparecer estos baches en la mitad de la cancha que pueden llegar a ser muy bien aprovechados por los futbolistas de Liga de Quito, pero a veces plantea situaciones de casi jugar mano a mano contra la saga rival porque el ritmo que le impone a veces no te da tiempo a recomponer y eso es lo que tiene que estar muy atento del equipo de Liga, mantenerse siempre corto, en especial en momentos del partido ese donde tenés que recuperar el aire y ya la presión alta no se hace, cuando no se hace efectiva, replegar líneas, tratar de ser corto y evitar que este equipo te sorprenda. Que tiene variantes también a este juego vertical, no solamente saliendo con pases bajos, rasos, fuertes a sus volantes, en este caso puede ser Sewellison, por ejemplo, que también se muestra como opción de salida de ataque como los laterales, sino que muchas veces vamos a encontrar al zaguero o a mismo a Caio Alexandre por este lado buscando las subidas de tinga en lateral derecho, el número dos, los dos laterales son muy subidores del equipo brasileño y muchas veces tiran la pelota cruzada, tinga es un lateral que tiene físico de zaguero y que es muy propenso a bajar pelotas, a recuperarla desde ahí o a generar segundas jugadas desde un pase largo que pueda venir cruzado después de dormirte la pelota o llevar la pelota contra un lado, hacer el cambio de dirección contra el otro y allí tinga es el receptor habitual de esos envíos cruzados largos que puede llegar a complicar a las sagas rivales, tinga que es grandote pero no es torpe con la pelota, sube, encara, es un buen lateral y que también por supuesto asemella en el juego aéreo, otro de los fuertes del equipo de Pablo Boivoda que tiene gente con la que atacar en situaciones, por ejemplo, de tiro de esquina o jugadas de balón parado en las cercanías del área. A nivel defensivo este equipo presiona alto y tiene una defensa que está siempre posicionada, voy a cambiar la pizarra, perdón, por aquí, a veces no tengo ni idea de dónde tengo las cosas, me voy a ir a la pizarra de Liga de Quito. A veces el equipo de Boivoda tiene un parado defensivo muy alto y arriesga mucho a cortar pases, eso a veces lo expone a situaciones de, bueno, no llegaste a ese pase y dejaste regalado a los compañeros de atrás y se generan muchos espacios a las espaldas de una saga que por momentos juega casi sobre la mitad de la cancha en ese juego intenso y vertical que ha propuesto Pablo Boivoda, que hace ya como dos años que estaba en Fortaleza, le había ido por momentos mal en el equipo, había tenido ofertas de equipos grandes del fútbol brasileño y Boivoda prefirió quedarse aquí, le bancaron el proyecto, son clubes estos como Fortaleza que bancan los procesos de los entrenadores porque tampoco tienen la obligación inmediata de ganar a nivel, por ejemplo, de Brasileira y consiguen mejor funcionamiento, eso que a veces se le complica a los equipos grandes, ¿cómo puede pasarle a Liga de Quito? He escuchado muchas críticas a su beldía por su juego, por sus formas, que a veces, bueno, es la exigencia del cuadro grande que quiere que todos los fines de semana o cada vez que se presente su equipo rinda al máximo y presente lo mejor. Por un lado de Liga de Quito, les decía, tiene un juego muy particular, en especial creo que ha resuelto la posición de Pablo Guerrero y cómo abastecerlo y eso es un problema para los agueros o para las defensas rivales porque Pablo Guerrero en los últimos partidos y fue muy notorio en los partidos con defensa y justicia en las semifinales, contra San Pablo, Pablo había quedado absorbido por los agueros centrales, no tenía la ayuda de sus compañeros, a veces que ni siquiera sabían cómo abastecerlo repitiéndose en centros y ha resuelto ese problema el equipo de Liga de Quito haciendo que Pablo Guerrero simplemente salga de esa zona de influencia, juegue casi como un volante armador por momentos, no es que lo haga, sino que sale de la zona de zagueros para dejar el espacio libre para la caída de Johan Julio, para la caída de Seba González o de Alexander Alvarado o de Renato Ibarra, dependiendo de la situación, Johan Julio es el que habitualmente está allí cerquita de Paolo Guerrero que va a pelear esos envíos aéreos a veces que recibe para jugar de pivot, no contra zagueros, sino contra un volante central de menor porte físico que quizás se le pueda complicar más el trabajo contra el centro delantero peruano que ha encontrado ese lugar en la cancha de esos de jugadores que tienen más experiencia, que ven mejor el juego y en esa química que he visto entre Subeldía, Guerrero, jugadores que encuentran su lugar en el mundo a veces, Paolo Guerrero que quizás no había rendido lo esperado en Racing de Avellaneda, pero cuando pasó a Liga de Quito y hablo exclusivamente de lo que lo he visto en Copa Sudamericana, uno ve un jugador que se siente cómodo jugando ahí. Quizás uno puede esperar más goles de Paolo Guerrero o otro tipo de rendimiento o el Paolo Guerrero de no sé hace 10 años atrás, aquel que juega en el fútbol de Alemania, pero hoy es un jugador que no solamente aporta su cuota de gol, su peso ofensivo, sino que también su inteligencia para jugar al fútbol y eso es importante en el equipo de Liga de Quito. Quintero y Quiñones son armas muy importantes subiendo por los laterales y el otro jugador clave a mi entender es Mauricio Martínez. ¿Por qué? Porque es el que le da la sorpresa, el que rompe líneas jugando, trasladándose de defensa a ataque. Ese que le dicen ahora el box to box, en Uruguay le decíamos el 8 que corre toda la cancha de área a área, básicamente, pero bueno, ahora se dicen de otra forma, a veces parece que se inventan posiciones o formas de jugar cuando toda la vida fue así. Nada más que ahora tienen nombre esas características de algunos futbolistas. Pero Martínez es ese jugador que va de área a área, que recorre toda la cancha, que asiste a Piovi, que es muy importante en el balance defensivo, hizo un golazo contra Defensa y Justicia, que creo que remató la serie en Quito con aquel tercer gol cuando Defensa se iba por el descuento y terminó de liguear una serie que fue casi resuelta a Buenos Aires. Y es allí donde Liga tiene la peligrosidad de sus laterales, las subidas de Martínez, el juego de Johan Julio, su velocidad, su uno contra uno, el juego también de González Ibarra, no solamente ofensivo, sino importante a la hora del repliegue. Muchas veces el equipo de Liga queda con Martínez a veces de cinco, Ibarra y Piovi en la mitad de la cancha, los zagueros apretaditos tratando de hacer el bloque bien corto, y Julio, Guerrero y González o Alvarado son los que se encargan de la presión de la salida al rival armando una especie de 4-3-3, donde Liga de Quito tiene, entre otros recursos, aparte del juego asociado y el tratar de romper líneas con pases rápidos, tampoco Liga de Quito es un equipo que se distraiga mucho tocando la pelota, juegan directo, rápido, van a los bife, como decimos en Uruguay, directamente, no le ponen adornos, ninguno de los dos equipos son de adornar mucho el juego e intentan inmediatamente abastecer a sus delanteros que caen a los espacios disponibles, ya sea a las espaldas de los laterales o en el caso de Paolo Guerrero que si no es él el que define es él el que ha asistido a sus compañeros que definen siempre mano a mano y por la ficha con los arqueros rivales. Por cierto, hablando de los arqueros tanto Joao Ricardo como Alexander Domínguez son de esos arqueros que tienen condiciones para salvarte un partido y también para decir ay muchacho qué es lo que acabas de hacer. Son de esos que a mí por lo pronto no me generan el 100% de confianza. Ya que son arqueros que tienen trayectoria en especial el que más conozco es a Domínguez pero que me da siempre me deja esa espinita de Domínguez puede hacerte el partido del año o te puede dejar de a pie en este tipo de juegos por lo general de estos de alta tensión es un arquero con mucha experiencia que termina resolviendo bien los partidos pero siempre tengo esa espina es un arquero que no me termina de convencer al 100% ustedes me lo dirán allí en la zona de comentarios más allá de las de las valoraciones que uno puede tener por Domínguez es simplemente un comentario que no es ni en detrimento del jugador simplemente para marcar una similitud con Joao Ricardo que también es un arquero que te puede hacer atajadas espectaculares un arquero ágil que cierra muy bien el arco y por un momento decís ¿por qué saliste a descolgar ese centro así? ¿o por qué dejaste ese rebote en un lugar inconveniente? Tienen esas cositas que no terminan de cuajar o de hacer los arqueros 100% confiables aunque insisto tienen también la característica de arqueros salvapartidos entonces por eso sus compañeros juegan tranquilos porque saben que pueden resolver situaciones difíciles también y atajar esas pelotas que terminan siendo recordadas al final de los campeonatos como esa que quizás te dio el pasaje en la final o por ejemplo levantar la copa sudamericana los dos como les decía tienen características de ir al frente tienen también sus baches defensivos muchas veces en el caso de liga a espaldas de los laterales donde va a ser zona fértil para Iago Pikachu y Guillerme por izquierda también a veces tienen algunas dificultades para soportar el juego aéreo en especial en jugadas de balón parado porque más allá del buen juego aéreo de Ricardo Adé de Facundo Rodríguez y lo que pueda aportar Paolo Guerrero el resto del equipo no es un equipo de gran talla y que resuelve a veces las situaciones o con alguna zona combinada marcando al hombre o con la presencia de Domínguez dominando en el área a la hora de ir a cortar un centro y en el caso ahí de Fortaleza es uno de sus puntos fuertes el juego aéreo y ahí es donde puede llegar a ser un desequilibrio desequilibrio que liga puede llegar a ser también aprovechándose de la intensidad y el tipo de juego directo de los de Boiboda que por momentos se van de viaje intergaláctico y piensan que el único arco en donde se juega es en el de Alexander Domínguez y por aquí en la mitad de la cancha quedan unos huecos increíbles que son zonas de oportunidad para el despliegue de Martínez para cuando Ibarra se recuesta hacia el centro y se asocia con Julio poder habilitar a Guerrero y tener situaciones de esas como tuvo ante defensa y justicia casi de mano a mano con los agueros rivales y un arma también importante que tiene Liga de Quito que es el tiro de media y larga distancia que puede aprovechar allí en el campus de Maldonado para mí esto será un partidazo no me quiero lavar las manos y decirles de final incierto si lo es yo quiero que gane Liga de Quito vamos a entendernos y por un motivo muy sencillo estoy cansado de ver a los equipos brasileños ganar el año pasado Independiente del Valle bueno cortó un poco con esa monotonía de equipos brasileños ganando la copa sudamericana es quizás la oportunidad para equipos en este caso de Ecuador que son los que han aprovechado más la volada para estar definiendo a lo largo de esta competencia en estos últimos años y estar ahí en la conversación podría llegar a meter Ecuador dos sudamericanas consecutivas el año pasado Independiente del Valle este año Liga de Quito y consolidarse allí como los equipos que que compiten de verdad en la copa sudamericana y que siempre llegan con chances de ganarla reitero para mí yo quiero que gane Liga de Quito no solamente por el hecho de que no quiero que gane brasileño porque también tiene con qué y fortaleza la verdad a mí no me provoca nada fortaleza y querer que gane o que no gane la verdad me da lo mismo pero prefiero que Paolo Guerrero por ejemplo pueda levantar la copa sudamericana estuve viendo una entrevista a Piovi este muchacho que viene desde las desde las profundidades del fútbol argentino y que también otro que encontró su lugar en el mundo en Liga de Quito que le habrá costado por supuesto afianzarse en el equipo es de los que más tiempo está en este en este plantel y que realmente me cayó muy bien el capitán de Liga un tipo muy centrado inteligente que que tiene hasta la posibilidad de estar a poco de recibirse de quinesiolo no cambia nada no lo hace mejor jugador pero son de esos tipos que decís tienen algo más que solamente jugar al fútbol son tipos que seguramente aporten y mucho al plantel y que en definitiva son de esos que querés que le termine yendo bien por eso y muchas otras cosas más yo quiero que gane Liga de Quito por más que creo que esta final va a ser bien cerrada parejo de resultado incierto cerrada en el sentido de la amplitud de los goles entre uno y otro equipo pero a jugar por las características de ambos de ambos entrenadores de sus propuestas y de los jugadores que seguramente jugarán este partido ojalá se maten a goles y nos den un espectáculo precioso allí en el campus de Maldonado si llegaron hasta acá en el video me dicen por ejemplo Pablo llegué hasta el final te mando un saludo y para mí el campeón va a ser y completan ustedes la frase se agradece mucho el tiempo que bueno que dispusieron para poder ver este video espero que les haya gustado si es así dejan el dedito para arriba la suscripción al canal se agradece también sus comentarios y nos estaremos viendo en el postpartido ese que esperemos que Liga de Quito levante su segunda copa sudamericana y si no es así también estaré aquí analizando el partido que definirá al primer campeón de los torneos con Mebol del año un abrazo grande y nos vemos en próximos videos chau chau chau